¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Síguenos en Facebook como Huamantla.org, en Twitter, arroba Huamantla, teléfono en el estudio, 247-102-4984, Radio Informativo Huamantla, la radio virtual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Notas de las que no quisiéramos ni siquiera platicar, pero pues existen. Ayer se dio a conocer algo que no todas las personas pueden hasta este momento valorar, con excepción de las personas de mayor edad aquí de Huamantla y en el Estado, pues muchas personas. Se dio un nombramiento en el gobierno del Estado. Yo podría decir que es la primera persona que nombra el gobernador Marco Antonio Mena, con todo el perfil, pero además con todos los atributos, que difícilmente se encuentra en un político o en un servidor público cuando se involucra con la aplicación de la justicia. Se trata de Ramón Rafael Rodríguez. El gobernador Marco Mena lo designó como consejero jurídico del Ejecutivo del Estado. En las notas informativas, obviamente desprendidas de un comunicado, señalan que fue magistrado en las salas del Tribunal Superior de Justicia, porque lo fue en distintas salas, y consejero del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala. También en el Poder Judicial fungió como secretario de Acuerdos del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, y también fue juez de primera instancia en las ramas civil, familiar y penal en distintos distritos judiciales de Tlaxcala. Dentro de su trayectoria profesional, se desempeñó como director jurídico del Gobierno del Estado, oficial mayor del Congreso local y presidente de la Comisión Estatal Electoral de Tlaxcala. Además, ha sido catedrático en la Escuela de Comercio del Instituto de Estudios Superiores del Estado, el Departamento de Comercio y Administración de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y en la Universidad del Valle de Tlaxcala. El abogado Ramón Rafael Rodríguez estuvo en distintas épocas aquí en Guamantla como juez de primera instancia. Aquí lo conocimos, recibimos su trayectoria, y yo personalmente he dicho que en el tiempo en que tengo de colaborar con los medios de comunicación locales, estatales, nacionales, solo he encontrado a dos servidores públicos del Poder Judicial que se mantuvieron durante el tiempo de trabajo con honestidad, que jamás tuvieron una acusación. Fue Leopoldo Zarate hasta que llegó como procurador. Ahí ya lo acusaron de muchas cosas que nunca se probaron, quién sabe. Pero hasta antes de tener ese cargo, un funcionario que también estuvo en Guamantla, en los distritos, en distintos distritos judiciales, y se condujo con honestidad en su trabajo. Indiscutiblemente que el caso de Ramón Rafael Rodríguez es hasta este momento de un trabajo impecable. Dejó de ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia porque hay una cláusula, para llamarle de algún modo, que señala que de determinada edad ya no pueden seguir siendo magistrados. Quién sabe a quién y cuándo se le ocurrió eso y sigue siendo. Porque, por ejemplo, Francisco Flores Olayo, que también lo retiraron por eso, por la edad, pues está en sus cabales y es un abogado con mucha experiencia, igual que Ramón Rafael Rodríguez. Sí, es una persona mayor, pero activo, conocedor, estudioso. Después de todo lo que ha aprendido, lo que ha representado, sigue estudiando las leyes. Es porque, además, un buen jurista, eso es lo que tiene que hacer, pues él lo hace. Ahora, tal vez el haberlo, pues, de alguna manera eliminado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, le va a favorecer a Tlaxcala porque, a partir de este nombramiento, es el consejero jurídico del Ejecutivo del Estado y es una tarea muy importante. Yo dije hace un momento, y lo sigo pensando, que este es el primer nombramiento de todos los que ha dado Marco Antonio Mena con la seguridad de que es un abogado que va a trabajar por el bien de Tlaxcala. Así fue el nombramiento también de Tito Cervantes Cepeda. Tito Cervantes Cepeda también estuvo en el Tribunal Superior de Justicia. Pero a Tito Cervantes Cepeda le toca, o le tocó, como se dice vulgarmente, se sacó la rifa del tigre. Porque en la Procuraduría, pues ya ve usted, no puede trabajar como debe ser porque está la gente que estuvo en la administración pasada. Se dijo aquí, le comentamos, que el subprocurador acusado de ser integrante de la hermandad famosa había presentado su renuncia, pues no se ha dado a conocer. Oficialmente no se ha dado a conocer. No puede ser que no haya un subprocurador. Bueno, el lugar, es el caso de los pueblos árate, el lugar a donde van les causa problemas porque hay muchos intereses, muchos. Y desafortunadamente algunos medios caen dentro de esos intereses y entonces empiezan a señalar cosas en contra de... Y ahí se acaba el prestigio de un buen abogado, como fue en el caso de los pueblos árate. Está haciendo desafortunadamente con Tito Cervantes. Nunca fue así con Ramón Rafael Rodríguez. De ahí que yo inicio diciéndoles, esto es algo bueno, es una noticia muy buena porque el gabinete de Marco Antonio Minas se fortalece con una persona no sólo de la trayectoria, de la experiencia, sino de la fuerza que ha mantenido siempre porque en esos lugares, ya usted ayer se conoció que están procediendo contra 10 funcionarios del Tribunal Superior de Justicia porque en las auditorías practicadas encontraron cosas mal. En esos lugares se presta la corrupción, se presta la corrupción y quien permanece tantos años ahí y sale limpio, pues vale la pena dedicar unos minutos para platicar de él como lo estamos haciendo con Ramón Rafael Rodríguez. Entonces, hoy, consejero jurídico del Ejecutivo del Estado. Y bueno, un contraste, un contraste es el que yo quiero mostrarles. Estaba ya en las redes sociales. El miércoles pasado, en Quintana Roo, se realizó lo que se ha realizado aquí en Tlaxcala y se realiza en muchas partes del país, el que seleccionan a niños, niñas, para que por un día sean diputados y van al recinto de sus congresos y tienen intervenciones. Y pues aquí mismo, en Tlaxcala, ha habido buenas intervenciones. Pero se concretan algo así como que si mi hijo va a ir, le digo, oye, habla, habla de que necesitamos seguridad. Y lo dice. Y no pasa nada. Bastardos intereses. No nos guiaba la vanidad ni el odio. Nos guiaban los anhelos de justicia y libertad. Estamos pasando por una gran falta de ciudadanía y patriotismo. Necesitamos escuchar y abrir nuestros corazones para poder vivir en un país donde tengamos el orgullo de decir, soy mexicano. Buen día tengan diputados, compañeros, padres de familia y público amante de la buena palabra. Represento a la escuela primaria de jornada ampliada Cuauhtémoc, de la comunidad de Xavíl, municipio de José María Morelos. Hoy tengo el agrado de presentar el tema transparencias y medidas contra actos de corrupción. Todos estamos atónitos ante la corrupción. La ausencia de valores que levantan la ola de violencia en nuestro Estado. ¿Cuántos de los aquí presentes no hemos gritado? Ya basta de asesinatos, secuestros, violaciones y robos. La corrupción es uno de los grandes males del mundo. Se ha convertido en uno de los principales obstáculos que impiden el crecimiento de los pueblos y de la historia. Hemos tenido gobiernos que se han servido del abuso del poder y la impunidad. Los pueblos se han manifestado en contra de los malos gobiernos que han padecido. Guerras civiles, revoluciones, movimientos armados y distintas manifestaciones populares. Han sido los medios de expresión para reclamar la libertad y la justicia. Sin embargo, hoy en nuestros días, políticos y gobernantes hacen hasta lo imposible para conservar sus privilegios. Sin importar la miseria por la que estamos pasando los pueblos en México. Ya no nos sorprende escuchar a diario los noticieros que es inútil luchar contra la corrupción. Ya que nuestras autoridades de todos los niveles protegen y cubren a todo aquel que con dinero o poder haga una atrocidad en contra de un ciudadano o de la sociedad. La delincuencia en Quintana Roo es una cachatada, un insulto para los que amamos esta tierra. Ejecuciones, levantones, violaciones y lo más triste, el robo de escalado e impune de Roberto Borges. Y me pregunto, ¿qué están haciendo nuestras autoridades si alguno de los aquí presentes hubiera robado una gallina para alimentar a su familia y a lo hubieran dictado sentencia por 10 años de prisión? Tú, diputado o diputada, ¿qué haces que no legisles para ponerlo tras las rejas? ¿Tienes miedo o ya te llegó al precio? Es una vergüenza nacional que se tengan que enviar 100 carros de policía para desarrollar a gente que construye una casa en un terreno de 15 por 20 metros, esperándose al patrimonio de su familia. La incongruencia, Borges invade, vende ilegal a terrenos descomunales a familiares y amigos. ¿Y a él? ¿Quién lo molesta? Por esa razón, diputado, ¿por qué no haces tu trabajo elegirles el bien de tu pueblo? ¿Qué es quien te puso ahí para velar por sus intereses? ¿O es que pagaste por sus credenciales y ahora solo te interesa recuperar lo invertido? ¿Aceptando sobornos? Perdón, público, me emocioné. Pero si me ofrecen a la mitad a los que les dolió o llegó, cambio mi discurso por halagos. Tenía que decirle la realidad, sino después te van y no los vuelvo a ver. Es triste darse cuenta de que la sociedad completa ha hecho de la corrupción un estilo de vida que no discrimina mi edad, sexo, religión o etnia. ¿Cuántos no la practicamos? Que si Pedro dice, no te ves con Carlos porque me cae mal. Si me apoyas, invito el desayuno. Oh, Poli, ¿cuántos no me ponen la infracción? O que las televisoras más grandes únicamente transmiten lo que al que está sentado en los pinos le conviene. Sin embargo, de nada me sirve mi participación si solo me dedico a mencionar lo que toda persona sabe. Ya basta de gobernantes y políticos corruptos. Brecen la distracción de los pueblos. Hay que decir, la corrupción está metida en todos los sistemas. Compañeros, quiero exhortarnos a que formen parte de los que dicen no a la corrupción. Nos corresponde cambiar al mundo con alegría, con la práctica de buenos valores y con firmeza. Páguese en el núcleo familiar. Se forman las bases, se forma la actitud que tendremos hacia la vida y la sociedad. Que los necesitamos unidos para aprender a volar con buen seguro. Maestro, también de ti necesito compañerismo, educación y esfuerzo, tolerancia y respeto. Si eximos también, tenemos decisiones de dar. Seamos ciudadanos activos de los cambios reales y emprendamos con energía el papel que nos corresponda. Gracias. Aquí la pregunta tiene que ser, ¿lo escucharán los políticos? Los malos políticos, ¿qué harán? Porque este video está ya dando la vuelta en Internet. Muchas personas lo están mirando. Claro, especifica sobre Borges, porque es de Quintana Roo. Pero todo lo que habla es parte del país. Con los 11 gobernadores, prófugos, unos detenidos, otros. Con todo lo que ocurre. Veo usted en Guadalajara, que es... Bueno, no exactamente en Guadalajara, en Jalisco, en algunos municipios cercanos al de Guadalajara, Zapopan, que es en donde más incendios ha provocado el robo de combustible, pues ya las autoridades municipales están demandando, presentando denuncia en contra de Pemex por el daño ecológico que se está causando. Y usted diría, bueno, pero Pemex no se roba el combustible. Pues no, pero algo saben las autoridades de Jalisco, de alguna complacencia, porque dicen, ¿cómo es posible que sea una zona y esta no es vigilada por helicóptero, por drones? Es vigilada para evitar el robo del combustible y con ello los accidentes que se han dado. Ahí fue uno de los incendios mayores que tardaron los bomberos en sofocarlo dos días. Y ese es un daño ecológico. Bueno, pues esa es corrupción. Aquí recordemos que detuvieron a algunos tipos que estaban robando el combustible y uno de ellos se identificó como de seguridad de Pemex. Entonces, esta pieza oratoria de este pequeño de sexto año de primaria, que si se lo hicieron, pues lo siente. Y si lo siente, lo expresa como cualquiera de todos los que hemos vivido la corrupción. Y somos testigos del abuso del poder. Ha aprendido. Se lo dieron, se lo hicieron, pero no todos los niños tienen la capacidad de decir esto y menos la oportunidad de hacerlo en la tribuna de un congreso local. En este caso, el miércoles, allá en Quintana Roo. Hoy, algunos medios, no todos, no les conviene a muchos, pero algunos medios, sí, ya lo están dando a conocer. Pero además, en las redes sociales, ya está. Tiene que, necesariamente, alguien decir algo. En cualquier otra situación, pues ya habría sido felicitado ese niño por autoridades nacionales, ¿no? Ya ocurrió. Recordemos cuando la niña corrigió al secretario de Educación que no supo decir leer y dijo leer. Pues primero hubo hasta amenazas contra la niña y la familia. Después, no era posible, porque también en las redes sociales se diluyó, pero rápido, esto de las amenazas, debido a que la felicitaron. Ya las autoridades nacionales felicitaron a la niña. Este caso, ahí fue una corrección y muy bien hecha y muy oportuna. Le dieron al secretario de Educación que no sabe expresarse correctamente. Bueno, por lo menos a esa hora no supo expresarse correctamente. Aquí es un niño el que está recordando todo lo que todos sabemos. Pero, pues, pocos lo dicen. Y pocos lo dicen con esta fuerza, con este sentimiento, con esa seguridad de lo que está haciendo y sabiendo ante quiénes está. Y no teniendo ningún temor. Si usted entra a las redes sociales y ve los comentarios, va a ver cuánta gente está admirada, admirada de este niño. Y claro, con la esperanza de que, bueno, esto cambiará algo. Esto hará reflexionar a los malos políticos o a los buenos políticos para aplicar la ley. Porque en todos lados estamos contagiados de que hay que implementar un sistema nacional, hay que implementar un sistema estatal anticorrupción para poder atacar la corrupción. Eso es mentira. Eso no es cierto. Si la autoridad en turno del municipio, de la presidencia de comunidad, del Estado, del país, quiere evitar la corrupción, tiene la forma de hacerlo, sin necesidad de nuevas leyes. Pero es difícil, es muy difícil intentar meterse con la mafia que controla la corrupción, la impunidad, obviamente porque tiene el poder. Pues ojalá les haya gustado, para quienes no lo hayan visto, esta intervención, este pequeño, primaria, allá en Quintana Roo, y ojalá y sirva también de ejemplo para que quienes pueden expresarse, lo hagan sin miedo, lo hagan con valor, porque finalmente, como él dijo, tenemos todos derechos, derecho a decir con la entera seguridad de que México ya no fuera un país corrupto, somos mexicanos. Ojalá, ojalá y sirva de algo esto, además de emocionar a quienes lo pudieron escuchar, lo pudieron ver. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Gracias. Llega Pinturas Perela, Guamantla, ofreciéndole pintura vinílica, pintura esmalte e impermeabilizante, descuentos por apertura, encuentra todo tipo de accesorios, visítanos en Hidalgo Poniente número 506, en el centro de Guamantla, Tlaxcala. Pinta con confianza, pinta con berel. La Feria del Mueble celebra a mamá con amplio surtido en línea blanca y muebles en general. Consentir a mamá es fácil con precios de fábrica en la Feria del Mueble. Contamos con sistema de apartado. Visítanos en Guamantla, en Acuamanala, Tlaxcala y Grajales. La Feria del Mueble, siempre precios bajos. El momento más esperado del año ya está aquí. Pintura gratis con regalón regalitro. ¡Aprovechalo! Cortes, choripán, vino y más. El mejor sabor y una nueva experiencia para degustar en gusto uruguayo. Abrimos viernes, sábados y domingos. Nos encontramos en Juárez Norte número 10 en Guamantla, Tlaxcala. Servicio domicilio al 47 202 39. Búscanos en las redes sociales como Gusto Uruguayo. Toda una experiencia en arreglos florales para bodas, 15 años, eventos especiales y más. Florerías Caridad. Atención personal por Esteban Camarillo Muñoz. Más de 20 años nos respaldan porque somos los mejores. Teléfonos 247-104-9809 y 247-119-05. Visítenos en nuestras diferentes sucursales Abasolo Oriente número 113 en Guamantla, Tlaxcala. Avenida Xicoténcatl número 397 en Santa María, Texcalac, Tlaxcala. Y en Aquiles Cerda número 404 en Apisaco, Tlaxcala. Mabel Joyería El regalo que perdura. Venta de joyería en oro garantizado de 10, 14 y 18 quilates. Aretes, pulseras, esclavas, gargantillas, anillos, cadenas y broqueles. Medallas para bautizo, confirmación, 3 años y primera comunión con estuche y grabación gratis. Argollas para boda en oro o plata con entrega inmediata, grabadas al momento con nombre y fecha. Sistema de apartado a 1, 2, 3 y 4 meses. Descuentos permanentes en compras de contado. Ya contamos con precios especiales por mayoreo. Aceptamos todas sus tarjetas de crédito y débito. Abrimos todos los días en nuestras dos direcciones. En el corazón de Guamantla, Tlaxcala, Parque Juárez 6B y Morelos Oriente 103B. Mabel Joyería, el regalo que perdura. Radio Informativo Guamantla presenta Radio Informativo Tlaxcala, la editorial de Tlaxcala desde Guamantla. Presenta José Joaquín Carmona, las noticias sin censuras ni ataduras. Síguenos en Facebook como guamantla.org en Twitter arroba guamantla. Teléfono en el estudio 247-102-4984 Radio Informativo Guamantla, la radio virtual. Interjet Freedom 1 2 3 2 2 1 2 En relación con algunos puntos del Estado, pues de nueva cuenta, pese a todo lo que se ha venido diciendo, siguen las notas policíacas. Esta, por ejemplo, que publica El Sol de Tlaxcala, el día de hoy, y que titulan Atraca ante el cel de Chautempan, que escribe Darío Amaro, dice mucho de cómo puede ocurrir un robo. Varias personas atracaron el establecimiento comercial denominado Telcel, Centro de Atención a Clientes, que está ubicado en el Boulevard Santana, en la colonia industrial de Chautempan, llevándose diversos equipos telefónicos. El monto del hurto no fue cuantificado. Dice aquí que a los pocos minutos de haber ocurrido este ilícito, hicieron acto de presencia elementos de la Comisión Estatal de Seguridad, quienes procedieron a buscar a los presuntos imputados, pero no dieron con ellos. Un elemento de seguridad privada, aquí está pues no muy claro, si es de esa empresa, aunque se debe entender que sí, reveló en su declaración que alrededor de las dos de la mañana con 39 minutos, se encontraba laborando en el mencionado local. Si es seguridad privada, debemos entender que es el vigilante. Cuando escuchó que abrieron la cortina y rompieron un cristal. Acto seguido, el vigilante optó por esconderse detrás de una puerta que da al laboratorio y al almacén. Luego, escuchó entre seis y ocho voces que decían, echen todo en los costales, apúrense. Agregó que los presuntos delincuentes estuvieron entre cuatro o seis minutos en el interior del establecimiento comercial. Después, escuchó cómo salían y arrancaban un vehículo para huir con rumbo desconocido. Finalmente, el elemento de seguridad privada reportó los hechos al Servicio de Emergencias 911, llegando en escasos minutos efectivos de la Policía Estatal, quienes procedieron a peinar la zona, pero no pudieron localizar a los hoy imputados. Entonces, pues está muy claro, ¿no? Si el guardia de seguridad privada escuchó desde que abrieron la cortina y rompieron un cristal, pues en lugar de optar por esconderse, dice aquí, debió llamar al 911. Porque está muy claro lo que él dice. Al escuchar que abrieron la cortina y rompieron un cristal, él optó por esconderse detrás de una puerta que da al laboratorio y al almacén. Luego escuchó entre seis y ocho voces que decían, echen todo en los costales. Aquí se me imagina que eran esas seis u ocho voces en coro. O lo iba diciendo uno a uno. Está muy claro para la policía este asunto. Porque pasó todo ese tiempo y ya que escuchó que arrancaron, dice, el vehículo, tiene que ser el motor del vehículo, ya llamó al 911. Pues por muy rápido que ha llegado la policía, obviamente que ya estaban lejos. Aquí será muy fácil para la policía de investigación. Estos son los policías de la Procuraduría, los que investigan los hechos delictivos. Está muy fácil dar con los responsables porque hay que dudar de la actitud del elemento de seguridad privada. Que claramente llamó cuando ya no iba a pasar nada. Y Guamantla sigue sin ser blindada. Entonces, roban con violencia un tráiler cargado con cartón en Guamantla. Es otra nota también de Dario Amaro en el Sol de Tlaxcala. Dice que diversas corporaciones implementaron sin éxito un operativo con el fin de capturar a los presuntos responsables. A punta de pistola, tres hombres robaron con lujo de violencia un tráiler cargado con cartón. Los hechos ocurrieron sobre la carretera México-Veracruz a la altura del libramiento de Guamantla, donde luego de privar su libertad al chofer, lo dejaron abandonado en un monte. Este atraco fue reportado al Servicio de Emergencias 911, por lo que diversas corporaciones implementaron sin éxito un operativo con el fin de capturar a los presuntos responsables. La unidad hurtada es un tráiler color rojo con placas del Servicio Público Federal y cargado con 18 tarimas de cartón. Según el operador, alrededor de las cuatro y media de la mañana, al transitar sobre la vía de comunicación arriba señalada, fue interceptado por una camioneta color negro en la cual viajaban tres personas armadas y una de ellas le arrojó una piedra hacia el parabrisas, por lo que se vio obligado a detener la marcha. Después le ordenaron al chofer que se introdujera al camarote y después de privarlo de su libertad por espacio de 45 minutos, lo fueron a dejar a un monte. No se proporcionó en dónde está ubicado. Un agente del Ministerio Público radicó la carpeta de investigación por el delito de robo de vehículo y pidió la intervención de la Policía de Investigación para que esclarezca los hechos. Otra vez, sobre la carretera aquí en el libramiento, gente armada y los operativos. Esos operativos de los que se habla tanto y de los que mucha gente está harta porque pues si trae la calavera rota es un motivo de infracción o de arreglo, arreglo económico, si cualquier detalle de un vehículo. Pero los que andan armados, no, no. Tienen mucha suerte. Nunca los, nunca los revisan. Y bueno, podrían cometer el atraco sin armas, pero de todos los que damos cuenta, por las denuncias, todos han sido con armas, cortas o largas, pero traen armas, circulan, transitan por las carteras del Estado, pese a los operativos, con sus armas en los vehículos. Vea usted que pues hace falta más atención, más entrega necesariamente. Aquí hay una nota que tiene ya muchos días que ocurrió, pero pues no sé por qué la sube otra vez. No le dimos importancia, pero hablando de policía, el consulta publicó esto el 19 de abril y hoy la vuelve a subir. Dice la nota, policía municipal arrolla un puesto de lotes en Guamantla y el uniformado se negó a pagar los daños al agraviado. Pobradores del municipio de Guamantla denunciaron la actitud prepotente de un elemento de la policía que atropelló un puesto de venta de lotes quien se negó a pagar los daños hechos al comerciante. Fue a través de las redes sociales que ciudadanos señalaron que la motopatrulla con placas de circulación HH-012 golpeó un puesto de lotes en el primer cuadro de la ciudad de Los Muéganos. El hecho que se suscitó afuera de una iglesia no registró lesionados, sin embargo, provocó una discusión entre los agraviados y el policía que se negó a pagar los daños de manera prepotente. Esto tiene muchos días, no sé por qué la vuelven a subir hoy con una fotografía donde está tirada esta mercancía. Tal vez sea porque, como lo dijo entonces, porque tiene la fecha del 19 de abril, tal vez sea porque se negó el policía a pagar los daños. Y bueno, pues es policía. Y seguramente en el juzgado local, en el juzgado municipal, le hicieron caso al policía y la persona afectada pidió que otra vez la subieran. Vaya usted a saber por qué la vuelven a subir. Pero no hubo lesionados, afortunadamente. Sí, a la persona que estaba vendiendo esta mercancía, pues la dañó económicamente. Pero es un policía. Y un policía tiene derecho de cometer atracos, violaciones a la ley y no ser castigados. Porque si esto que nosotros vemos en uno de los portales digitales no lo ve la oficina de prensa de la presidencia municipal que tiene obligación de ver todos y dependiendo del área que corresponda, enviar las notas, sobre todo este tipo de notas. Si no lo hace, pues qué mal de esta oficina. Y si lo hace, pues qué mal de jefe de la policía porque debió, aparte de intervenir, hacer una aclaración. Porque con esto lo que se está confirmando es lo que hemos dicho simple y sencillamente que un policía puede hacer lo que sea, aunque esté mal hecho y no lo van a castigar. Aparte de que haga cosas mal hechas que caigan en faltas o delitos, pues incumplen, incumplen con su labor. Aunque aquí sí necesariamente pues tiene que ver mucho el responsable, el jefe. Esto que se conoció ayer de la cero tolerancia de la presidencia municipal a los vendedores informales, al comercio informal, ahí se encuentran ambulantes fijos y semifijos, pero informales porque están en la vía pública. Pues no es cierto. No es cierto porque en el frente de las patrullas y de los policías de pie a tierra están todos los puestos que se les antoja en el centro de la ciudad y en las calles aledañas al centro haciendo, claro, los policías quedar mal al presidente municipal porque el presidente municipal dice cero tolerancia, quiero un huamantla limpio, que no haya esto, que se les ha ofrecido lugares, dice, en su comunicado porque pues todo el mundo tiene derecho a tratar de ganarse la vida, los trancentes en todo esto de los apartados pues ya hemos dicho es de vergüenza pero de vergüenza para quien conoce la vergüenza porque para quien no la conoce han de decir ¿qué es eso? Déjenlos, se ven bonitos los huacales en el pueblo mágico, debe ser un bonito atractivo para los turistas. Por el otro lado, bueno, pues como los elementos de vialidad están desatados porque están esperando cualquier pretexto para infraccionar especialmente a los vehículos, bueno, los conductores de los vehículos que traen placas de otro estado. Una bonita forma de hacer invitación al turismo, ¿verdad? Pero esto es lo que pasa, esto es lo que está ocurriendo aquí en Huamantla. Muchas gracias por habernos acompañado este día y pues esperemos que en los siguientes programas haya cosas más positivas de las que podamos hablar. Muchas gracias, hasta pronto. Radio Informativo Huamantla presenta Radio Informativo Tlaxcala, la editorial de Tlaxcala desde Huamantla presenta José Joaquín Carmona las noticias sin censuras ni ataduras. Síguenos en Facebook como Huamantla.org en Twitter arroba Huamantla teléfono en el estudio 247-102-4984 Radio Informativo Huamantla la radio virtual. Radio Informativo de Tlaxcala de Voz de Tlaxcala y TV de Tlaxcala y de Tlaxcala 20 kilómetros por hora. La temperatura mínima. Paraguamantla, un cielo parcialmente nublado, con vientos procedentes del sur-suroeste de 15 a 25 kilómetros por hora. La temperatura mínima será de 11 grados. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!